Música Estamos en vivo de mi sustitución Por favor les ruego que traigan al médico, inmediatamente Manda corte Vámonos a un corte señoras y señores, volvemos Vengan y ato Manda corte Estuvo muy bien afinado Pero la voz no se parece nada Pero no se parece grande Música Música ¿Qué? Ay, está grabado este momento apoteósico, ¿no? Yo no me voy a reír de eso Yo no me voy a reír de eso Me parece injusto lo que está haciendo Carly Pobre recadito Explíquenos qué te pasó Estoy cogiendo sobre bala ¿Estás bien? Sí Tuco magia Chola, ya ven que a mí nomás no me pasa No me voy a reír de eso ¿Qué fue anthema? No me voy a reír de eso No It's no to ¿No? No Yo voy a reír de la próxima Magali Música Ahora vamos a la pobre gente El espectáculo que es Enjuiciada por Mica Dígame女 Quita mi mamá Ella se está colgando en nuestra imagen porque ella no es nada aquí, ¿no? Entonces, ¿qué le dije a bailar? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasó! ¿De verdad te desmayaste o es un show? ¿De verdad? ¿Qué pasa, Katy? ¡Uy! ¡Uy, de verdad! ¡Katy! ¿De verdad o estás este? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ney! ¿Podemos irnos a un corte? ¡Uy, de verdad! ¡Katy! ¿De verdad? ¡Uy! ¡Katy! El turno era para... ¡Savila! No, no vi, no vi, por favor ¡Muéstreme! Ya te tocaba, ya ¡Katy! cantando el hi hi pipi cantando el hi hi pipi oh, hi hi te cree, ¿no? ¿qué? ¿qué? ¡me acordaste! ¡ah! ¡oy! ¡oy! ¡oyan! ¡y lo peor de todo es que estoy sin zapatos! ¡ah! bueno, un tropezón no es caída, hijito importante levantarse ¿quién nos ha caído alguna vez? me mate bueno, no importa nadie se dio cuenta solo me vieron ustedes que están ahí en la tina dual pueden reírse en el subiter Natalio Truveinticiente pueden comentar este hermosa caída las lejías de parte de la noche es mía, vamos a ver, quiero ver eso quiero ver eso ¡sí! ¡sí! me tropecé con el vestido ¿Qué tal aterrizada? Asu, Asu, qué brava Ahí, ahí no se ve, ¿no? Yo era Yosho Yo era Yosho y me salió igual Ahí no se ve, ¿no? Ahí no se ve, ¿no? No se ve Dios Dios mío, no se usa ¿Qué tal aterrizada? ¿Qué tal aterrizada? El que la hace contigo la paga Esto no tiene de ver, esa perversa Cuidarte sin casi caer, sin nada Pero tú, niña mala El que me hace cumplirme la paga En que el amor es que juega Tu suerte paga la condena Por haberlo sufrido el corazón de una mujer mala Mala, 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 eh Mala, mala, eh Sabe que conmigo no vas a correr No estaba planificado que me caiga en este estudio Una bautizada Y no estoy huasca Despacio, Beto, despacio No, 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 no Cuidado, Cuidado, Cuidado Muy bien Así Qué buena entrada, Beto El micro, ¿dónde está? No importa, ¿cómo lo que acontece? Bueno, queremos titulares Hay que generar titulares Gracias, Beto, por eso Ambulancia, por favor Perdón Eh, así está escrito en la Biblia Ingresa y se cae Así está escrito Y conoce que yo no quería bailar Porque podía caerme bailando, eh Pero además, Beto me dice Resbala, no, Beto, tranquilo Llegué al último escalón Pero está bien, Beto Vamos a contarle a la gente algo más Vamos a contarle a algo más importante Yo tenía unos seguros contra caídas Ah, y se había puesto Ah, había una grada más Gracias Hoy día uno se va en Cuatrimoto Bueno, pero antes Mira lo que tenemos acá No te olvides de recargar tu prepago móvil Corten, corten, corten ¿Qué puso esto acá? ¿Es en serio? Estaba haciendo así, mira Y me fui para atrás Por favor, dile repetición No puede ser ¿Qué es la repetición? Pero viste No puede ser mi reacción No puede ser mi reacción Mira, mira, mira Gracias a Dios fuiste tú Mira, mira, mira Todavía puedo girar, ah Bueno, cámara lenta, está Yo estiré rápido Ahí está, me paré rapidito No pongo el televisor ¡Zor! Gracias, Rafa Ahora voy a hacer la mención, Coca Eso te pasa por pesado Oye, ¿pueden ponerla acá ahí otra vez? De verdad No, ya está bien ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mira, yo estaba totalmente concentrada en la mención Ni cuéntame él Ni cuenta Me han tenido que avisar Patas arriba Menos mal que Menos mal que no uso vestido ¿Le puede? No, la gente te hubiera sido yo Si era maría pío, olvídate Por eso, por eso Pero lo estás poniendo muy lento Gracias, gracias Soño, ponlo en cámara normal Para que vean que tuve una reacción rápida Porque ahí parece que me demoré un año Darme la vuelta No, sí, escúchame Suéltalo No, ya Ya demorado Ahí está, ahí está Podría darle ventaja Luego del error La pastera se agarra ¿Le podría dar ventaja al equipo de combate? Suma por el otro lado Suma, suma Vamos, hombre ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, guarda, guarda! Es peligrosísimo Lo acaba de pasar, ¿ah? Cuidado Creo que era más seguro Si saltaba por el otro lado La verdad Sí Pero bueno Sí Pancho Rodríguez No lo empujó Para que perdiera el miedo Podemos ver la repetición Eso es una tontería de Suma Se lo termina llevando puesto Pancho Rodríguez ¿Estás bien, Pancho? No da risa, pero Se ve la más peligrosa por acá Hasta de bajada Tiene miedo por la de Camilo Vamos a ver ¡Vencer! Dos muertos ¡Dios mío! ¡Qué desgracia! Muy bien, Suma Nada que comentar Nada que hablar Solamente tengan en mente algo Y es que queda hoy Y mañana Para acumular los últimos dos escudos Mucha suerte, chicos A la cuenta de 3 2 1 Combate ¿Qué pasó? Señor Schuller Una más Una nueva técnica No, no, no Un momentito, señor Un momentito Señor Schuller Le voy a regalar la repetición Señor Schuller Por favor Por favor Repetición, señor director No puedo creer eso A ver, a ver Esto ya es increíble, señor Este blooper es increíble, señor Schuller Me parece que es uno de los mejores Es un poquito más adelante Que creo que puede ser tranquilamente No quiere con su autorización Ver la caída O no quiere Este... A ver, si quiere A ver, señor Por favor A ver, señor Schuller Pero déjelo correr Porque después viene el desonido Mira Ahí grita Un ratito, déjelo ahí todavía Corre porque ahí viene Viene el desonido Y se viene el desonido Como patina Y se piensa que hay patina De ahí viene el desonido Para arreglar Porque se preocupa por su sonido No por... Por mí Claro Viene el micro Y mira cómo llega Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está Ahí está Ahorita nos reímos Porque no le ha pasado nada Está, pero es peligroso O sea, pero es peligroso Ahorita viene el musical de Cris y Ángel A la chica, a las bailarinas Por favor Chino, no te vayas Se va No, no Se va el chino No puedo continuar Por favor, choca No, no, chino No tenganle por pie ¡Uy! La meta Se va todo el... Todo culpa de la... Yo soy la que por seguir Te ve caído con las dos rodillas Continuar Por favor, choca No, no, chino No tenganle por pie ¡Uy! La meta Sí Yo soy la que por seguir Te ve caído con las dos rodillas Choca A su sitio Choca A mí me tenías que ayudar Con esta bajada ¡Mira! Señor Muy bien, gracias Y como va a su sitio Entonces Acaba de almorzar La sedición Esa prueba Con la punta Que el hombre El individual Y el equipo El hombre Le da punta Que a todos Sus sentenciados ¿Qué pasó? Tienen las imágenes No sé qué Yo curioso Yo no pude ver Bueno, se está riendo Quiere decir que no ha pasado nada malo Te jalaron la silla Se está riendo Se está riendo Quiere decir que no ha pasado Tienen las imágenes Por favor Porque ya lo he visto Quiero ver eso Quiero ver eso Señor Irribarri Discúlpeme Pero es para darle puntaje A ustedes Otra vez Por favor Una más Una más Una más Una más Una de la cara De seriedad De malo Que se trae Bienco Se sienta Sonriendo Y te Eso, eso Bien Usa algo